Música Buenos días estudiantes de grado sexto y siguiendo la secuencia de la temática el día de hoy vamos a mirar números primos entonces ya sabemos que los números pares terminan en 2, 4, 6, 8 y 0 y los números impares terminan en 1, 3, 5, 7 y 9 ¿Listo? entonces los números primos tienen una característica fundamental que se dividen por sí mismo y se puede dividir solo por 1 vamos a mirar y vamos a ver un ejemplo sencillo entonces yo voy a colocar el 6 entonces yo que voy a hacer vamos a mirar cuáles pueden dividir a 6 entonces yo digo 6 se divide por 1 entonces 6 por 1 es 6 a 6 es 0 6 dividido es 6 6 por 1 es 6 a 6 es 0 y como termina en 6 que como termina en 6 es un número par entonces lo puedo dividir por 2 2 por 3 me da 6 y a 6 da 0 cuando ya superan estos dos y hay uno de más el número no es primo el número no es primo el número no es primo ahora vamos a visualizar otro ejemplo y yo digo voy a hacer con el 7 entonces yo que hago 7 lo divido en 7 7 por 1 es 7 a 7 es 0 y lo divido por 1 entonces yo que digo 1 por 7 es 7 a 7 es 0 ahora voy a buscar los que puedan dividir entonces en este caso yo digo por 2 por 2 no se puede porque no es par por 3, 3 por 2 es 6 y 3 por 3 es 9 se me pasa otro numerito el 5 ya es menor y 5 por 2 es 10 se me pasa y el 6 también por lo tanto cuando existen estos dos que es el mismo número y 1 me indica que es primo ahora yo hago otro ejemplo y yo digo voy a hacerlo con el 5 entonces el 5 digo 5 dividido 1 entonces 5 por 1 5 a 5 es 0 y digo 5 dividido por 5 me da 5 por 1 5 a 5 es 0 ahora como no terminan 2, 4, 6, 8, 0 no es par no se puede dividir por 2 por 3 entonces 3 por 1 es 3 y 3 por 2 es 6 nos pasamos y ahora por 4 4 por 1 es 4 y 4 por 2 es 8 por lo tanto solo existen estos dos numeritos que lo puedan dividir o sea el mismo número que es este y 1 por lo tanto es primo espero que estén muy bien